A ver, en este video no voy a decir Riquelme o Macri, me dijeron hacer una comparación de las gestiones que tuvieron cada uno sus primeros cuatro años, porque todo el mundo dice Macri nos dio 16 títulos, está bien, pero Macri estuvo del 95 al 2008, hay que analizar primero los primeros cuatro años de Macri con los primeros cuatro años de Ameal y Riquelme. Los primeros cuatro años de Macri que asumió en el 95, escuchá, ganamos el primer título nacional en el 98, en la apertura 98 y después en la clausura 99, los primeros cuatro años dos títulos nacionales, dos ligas locales, nada más, participación en la Copa Libertadores, 95, 96, 97, 98 y 99, Boca no participó de la Copa Libertadores. Volvió a la Copa Libertadores en el 2000, las ganamos, sí, sí, pero en los primeros cuatro años de Macri como presidente, Boca no jugó la Copa Libertadores, señores. Entonces, comparás esos primeros cuatro años de Macri con los primeros cuatro años de Román y Ameal, Boca desde el 2019 hasta ahora, en el 2023, Boca sacó seis títulos, ganó seis títulos. No ganó tampoco ninguno internacional como Macri en los primeros cuatro años, pero Boca participó del 2019, semifinal, 2020, 2021, 2022, 2023, siempre fue protagonista en la Copa Libertadores, llegando a una final de la Copa Libertadores que fue este año y la perdimos. Entonces, analizá los primeros cuatro años de Macri y los primeros cuatro años de Riquelme Ameal. No estoy diciendo votá a Macri, votá a Riquelme, no me meto en eso. Simplemente, es la comparación de los primeros cuatro años de uno y los primeros cuatro años del otro. ¿Querés hacer una comparación con los 16 títulos de Macri? Macri estuvo 13 años en el poder de Boca siendo presidente de Boca, del 95 al 2008, ganó 16 títulos. Dentro de esos 13 años, Riquelme recién va a cuatro. Veremos si Riquelme llega a 13 años como presidente de Boca, a ver qué gana. Y recién ahí podés comparar un Riquelme Macri, Macri Riquelme. Por ahora se puede comparar los primeros cuatro de cada uno. Y fíjate, ¿quién hizo más en los primeros cuatro años de cada gestión?